Don Edward, ¿puede comentarnos sobre la propuesta de ajuste en buses? La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en concordancia con la metodología extraordinaria aprobada para el ajuste semestral en las tarifas de buses, ha realizado un informe técnico en el cual los resultados obtenidos es una propuesta de rebaja del 1.33% en todas las tarifas de autobuses del país. Esto principalmente el impacto que tienen los combustibles en la estructura de costos de los autobuses, dando como resultado una rebaja. Es importante indicar que se está enviando en este momento esta propuesta a consulta pública y estaremos esperando este proceso para ver las posiciones a favor y en contra de la propuesta y así determinar el ajuste de acuerdo a la metodología y a los procedimientos establecidos.